Estrellita de plata La noche pintada de azul celeste Los luceros chiquitos quieren jugar Pero un ángel del cielo con voz muy quedan Les dicen que no despierten al niño que va a llorar En el llano hay rumor de canción Porque el niño es el Dios Redentor Hay plegarias de amor y de paz A las almas llegó Navidad En el llano hay rumor de canción Porque el niño es el Dios Redentor Hay plegarias de amor y de paz A las almas llegó Navidad Estrellita de plata bajada al llano Porque el niño ha nacido en un portal Los luceros se bañan con mil rayitos de luna Y el viento se iba en las ramas su madrigal La noche pintada de azul celeste Los luceros chiquitos quieren jugar Pero un ángel del cielo con voz muy quedan Les dicen que no despierten al niño que va a llorar En el llano hay rumor de canción Porque el niño es el Dios Redentor Hay plegarias de amor y de paz A las almas llegó Navidad En el llano hay rumor de canción Porque el niño es el Dios Redentor Hay plegarias de amor y de paz A las almas llegó Navidad A las almas llegó Navidad